Bueno, pues esto está que arde, así que me gustaría, por favor, mi querido Seriani, que empecemos con esto de las adicciones al sexo. Sí, porque los famosos no se escapan a esto y vamos a empezar con el número uno, es Michael Douglas, porque realmente él fue el primero en confesar esto siendo una celebridad, porque en realidad... Se le ve la cara, ¿eh? Se le ve la cara, no podía más, lo confesó en el 93, en el 1993, y evidentemente se metió en una clínica de rehabilitación porque no podía más con eso, además de que después le agarró cáncer de garganta, acusó que esto era el sexo oral que había aplicado a muchas mujeres, incluida su cacatriz, ese tallón, que se ofendió, pero además de este, en su pleno éxito, Hugh Grant, el actor británico, lo encontraron acá en Los Ángeles con una prostituta afroamericana, que, ¿saben las cosas que le pidió? La prostituta habló, le pidió cosas horroras, pero además tuvieron sexo en la calle, en el auto, y la policía lo arrestó en pleno éxito, y él estaba saliendo con una actriz británica de las más conocidas. Así que ese es un tema que fue muy famoso. Igual Tiger Wood, el gran golfista, que se le descubre una infidelidad, pero además le aparecen docenas de mujeres, y perdió sponsor. En muchas marcas se le retiraron. Este es el problema que pasa con los famosos, con este caso, que le retiran el dinero. También Charlie Sheen lo encontraron drogándose, y con dos prostitutas perdió su contrato de un millón de dólares por capítulo en la televisión americana. Tenemos a Pablo Montero, que perdió su carrera. ¿Existe Pablo Montero? No creo. Pero lo encontraron... ¿Quién es? Perdón. Pablo Montero lo encontraron con prostitutas en Puerto Rico, en un hotel. Aquí lo que viene importante mencionar, Seriani, que de los artistas que estás comentando, han aceptado tener una adicción al sexo. Correcto. Es una adicción al sexo, sumado también al alcoholismo. Ozzy Osborne, que es un rockstar, pero también tiene problemas con... Lo confesó públicamente. A él le queda bien porque es un rockero. Y voy a mencionar dos mujeres. No se enojen, pero es... Yo creo que sí lo es. Jennifer López. Ah, pero ella no se ha confesado adicta al sexo. No se ha confesado, pero conozco su carrera y algunos... Luego, luego se le viene a sacar el pollo, camada. Se le conoce muchas cosas a J-Lo y yo la considero que sí le gusta mucho el sexo. Y a Lady Gaga, que confesó también a que le gustaría estar hasta con dos hombres. ¡Ay! ¡Golosa! No, no, son mujeres que han tenido una vida muy calentica, pero bueno. Y Lady Gaga sí ha aceptado que es adicta al sexo. También, no, no. Igual que Madonna, les encanta. Lo suman a su marketing, pero es de verdad. Le gusta el sexo, o sea. Oye, pero tenemos más calenturientos, ¿eh? Ahí no queda la cosa. ¿Quiénes son? Mira, no sé si conozcan a este vato. A ver, pónganme la foto, por favor. Rob Lloyd. Bueno, a este cuate, ahora sí su carrera se dio una abajo, lo encontraron con una chica de 16 años. Ahí azucarando el churro, el condenado. Y... Que lo agarran. Y bueno, las mujeres que tenemos que son... que declararon ser adictas al sexo, Melby de Spike Groove. Oh, sí. Esta muchacha, no, no, no. Hasta se metió con la niñera. Se metió con la niñera, así como lo escucharon. Y este, con tres hombres, y estuvo... Pues, miren, nomás que Happy Londia se ve la muchacha. Además, este, Litsy Lohan. Bueno, eso sí se le ve. Sí. Ahora sí voy a aplicar mi dicho de... Luego, luego se le ve la zanca al pollo. Mira, nomás esta mujer de pelos necios. Sí, guapísima. Sumado a la droga. Sí. Y aparte, bueno, pues le gustan las chicas. Todo el mundo sabe. Y a ella, este, su ex amante, dijo que hasta en el pasillo donde ellos fueron a rehabilitación para esto de la adicción al sexo, ahí en el pasillo, almero, mira. Dos veces al día, y por la noche una remachada, y horas haciendo el chucurumbé. Opa, papá. Oigan, y ustedes se acuerdan de esta Samantha en The Sex on the City, que realmente es King Catral. Bueno, pues les cuento que ella también escribió un libro de la mujer multiorgánica, este, y hizo también un documental con su ex esposo, que por cierto, por ahí dicen que lo dejó, porque él quería seguir explotando su adicción al sexo. Lo mismo también pasó con el artista este de Kung Fu, ¿se acuerdan? David. Carl. Exactamente. Bueno, pues él, fíjense, por tener estos tipos de juegos sexuales, murió a causa de un accidente. Wow. De hipotexia erótica. Wow. Lo encontraron en un armario con las manos atadas a la cabeza. Colgado de la barra del armario, y también una soga le prendía del cuello, y otra le tiraba de los genitales. ¡Ay, hijo! Son casos que le gusta que... Y fíjense, de estos casos se dice que aquí nada más en Estados Unidos, anualmente se registran mil muertes así. ¡Qué barbaridad! Bueno... A muchos les gusta que lo ahoguen. Claro, exactamente. Y otro que anda de sexoso es Dennis Rodman. ¿Se acuerdan de este jugador de la NBA que es súper famoso? Ahí está. Bueno, él más bien se comportaba como estrella de rock, y bueno, pues él ha presumido que se ha acostado con más de dos mil mujeres, entre ellas también famosas como Madonna, como Carmen Electra. ¡Guácala, eh! Y en una ocasión tuvo la idea de llamar a un programa de radio en plena acción sexual. ¡No! ¿Cómo la ven? Así de la adicción que va a... Está llegando nuestra sorpresa del día de hoy, Mayeli Rivera. ¡Ay, ay, ay! Pues ya, de una vez, de una vez. Comadre, vamos a terminar. Comadre, tenemos que hacer un montón de preguntas. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Comadre, estamos aquí con los adictos al sexo. Hola, ¿cómo estás bien? Así que a ti no te invitamos a ir a estar, comadre, porque tú no tienes nada que ver con esas cosas. No, ¿cómo no? ¿No sabes? Primeramente no. Primeramente no. ¿Cómo no sabes?